hola a todos qué tal bueno a ver vamos por partes no sé cómo voy a titular a este vídeo me imagino que lo voy a titular mis no avances de julio bueno en primer lugar deciros que estoy bien bueno a los que me seguís y habéis visto mis anteriores vídeos donde os dije que me había caído me había roto el hombro pues me operaron el día 22 el lunes hizo una semana y bueno ya haré un día un borda explicando un poquito todo pero bueno ha sido duro la verdad ha sido duro tenía el hombro roto por tres sitios y bueno pues tengo un costurón madre increíble y nada estoy recuperando me voy poquito a poco es lento por el día más o menos ya lo voy llevando mejor sin dolores pero voy a apoyar mirar a ver por aquí sale mi manita que tengo aquí por el día ya voy soportándolo empecé a abordar ayer un poquito poco porque me canso pero bueno que no tengo ninguna prisa ninguna meta ni nada o sea que simplemente es por distraerme y bueno ahora estoy acompañada de mi niña pequeña porque la mayor trabaja y ella estaba en la playa cuando pasó todo esto con mis padres pero ya está aquí desde él sábado sábado sí el domingo no desde el domingo y pues la verdad que me ayuda bastante de hecho estoy grabando este vídeo gracias a ella que me ha puesto el móvil me lo ha sujetado en el trípode porque yo no tengo fuerza y con una mano pues evidentemente que no puedo y bueno pues nada salió todo bien al día siguiente estaba en casa y estoy recuperándome y ya está el ido a la enfermera me ha dicho que la cicatriz va muy bien nos ha infectado ni nada y nada poco que os pueda decir la noticia buena es que yo tenía reservado para irnos unos días a asturias era últimos de agosto y me han dicho que sí que voy a poder hacerlo evidentemente no voy a hacer el extenso del sella ni cositas raras pero bueno voy a ir a no pasar calor a disfrutar a pasear por la playa del aguilar que me encanta a comer bien y a estar con mi familia y eso es lo importante y este año encima se viene también mi hermano mi cuñada y mi sobri sofía con lo cual pues doble doble disfrute y eso me dan me dan ganas de me da buen rollo la verdad el poder irme unos días a mi paraíso y y nada no os voy a enseñar avances porque aparte de que se lía mucho yo ahora mismo no puedo os voy a hacer un popurrí un vídeo popurrí era sobre todo para daros las gracias por todos los mensajes que me habéis enviado de ánimo de pronta recuperación ha habido cantidad de gente compañeras que por privado me han preguntado os lo agradezco a todas infinito cuando digo compañeras digo compañeras del punto de cruz en general no me refiero solo a youtuber que también pero que hay muchas que no tienen canal que también se han preocupado por mí y y esto es lo que importa esto es lo bonito de de esto si oís un ruido de fondo que ya tengo el ventilador odio el calor de normal bueno pues este año lo odio más más profundamente todavía porque es horroroso horroroso las noches para mí están siendo un infierno mira mi niña aparece por ahí y y nada están siendo un poco horrorosas pero porque me entra calor en claro yo cuando tú cuando estás durmiendo te pones de lado pues refrescas la espalda pero yo como tengo que estar boca arriba pues no refresco nada entonces pues cada dos horas o así me despierto me tengo que sentar en la cama y ya no sé ni qué hacer pero bueno esto pasará y ya está no no vamos a recrearnos en las cosas malas hay que recrearse en lo bueno y nada que hay lo primero que os quería bueno aparte de las gracias que os he dicho que estoy bien el día 7 tengo revisión con el traumatólogo la enfermera me ha dicho que la cicatriz va bien así que bueno pues vamos vamos bien vamos bien y quería comentaros en el último vídeo que os enseñé el sampler de otoño que mirar como no sé si voy a poder editar ni nada os voy a los voy a abrir aquí en la en la tablet y ahora lo enseño perdonad por la funda pero es que tengo una funda que la que me dice mi hija la tienes que cambiar dios y es verdad vale pues éste al reflejo ahí no pues ahí esperado a ver ahí sí pero ahí como evidentemente pues como que no ahí bueno pues el sampler de otoño este de yermakoba y lleváis razón me preguntasteis muchas que dónde podéis comprarlo a ver yo la yo la escribí por instagram que la hice un mensaje privado y ella me mandó el enlace pero si os metéis en etsy que lo tengo aquí abierto aquí aquí esta es su tienda vale en etsy ponéis esto en las tiendas y ya se lo compráis a ella directamente por el sí vale veis aquí tengo estos cuatro que había comprado al principio que ya me han llegado los hilos bueno hay algunos este está haciendo rebeca es que son preciosos este estos de las ventanas también me encantan es que hay tantos que me gustan me gustan y este es que este me flipa me flipa bueno pues eso que como me lo habéis preguntado muchas en vez de poneros enlace y tal pues os lo os lo pongo por aquí vale para que lo veáis que es esta bueno lo habéis visto atrás la tienda y este es el gráfico que ya me han llegado los hilos y estado esta mañana pues mirar hice el pedido de los royal y yo bueno cuando quiero separarlos siempre tengo un montón de proyectos que cojo estas bolsitas que se que se cierran pongo lo que es y aquí están los hilos de del sampler mi problema es que claro yo quería embobinar los hilos de royal ya la primera compra que hice de hilos royal fue para un jeven que quiero empezar que ya lo tengo todo pero evidentemente no 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 puedo empezarlo no aparte que es muy grande ahora mismo no puedo bueno muy grande es un proyecto grande pero no es muy grande entonces estos evidentemente pues quería hacer huesitos yo de otoño de primavera y tal mi gozo en un pozo porque bueno el día que me caí al día siguiente iba a ir a la tienda action sé que venden papelitos de estos de scrapbooking y me iba a hacer los huesitos y pero bueno solo me ya había hecho los huesitos para el jeven y yo digo bueno pues por por diferenciarlos un poco de los cxc y de los dmc los que compré de royal los voy a embobinar en hilos personas en huesitos personalizados pero evidentemente no puedo no puedo no puedo entonces que he pensado bueno pues una de dos o según vaya empezando cojo un organizador y voy sacando una hebra de aquí cosa que no me gusta porque luego si no sacas bien la hebra esto ya se queda arrugado entonces no sé si coger de momento huesitos provisionales ponerle engancharle como yo hacía muy antiguamente engancharle el número y cuando yo ya me recupere cambiarlo a huesitos personalizados y ya luego ponerlos en la cajonera cuando acaben los proyectos no sé si ha de eso o qué no sé qué voy a hacer pero bueno los hilos los tengo la tela no me he decidido todavía porque evidentemente pues no he podido y tengo también vale vale bueno ya me han llegado también los hilos para estas cuatro preciosidades ya los tengo los hilos de los cuatro y he hecho lo mismo cuatro estaciones invierno y ermacoba como me coincidían algunos colores y digo y esto es pequeño digo para que voy a comprar repetidos entonces en el de otoño sí que están todos los hilos en el de invierno ya hay dos que faltan porque están en el de invierno pero luego en el de primavera y verano como veis mirar que poquitos y los hay y es porque coinciden cantidad de colores con estos pero vamos ya tengo los hilos de todos y bueno lo que más me apetece empezar es él el sampler me apetece muchísimo este y evidentemente pues no no sé cuándo a empezarlo ni cuándo no pero me apetece muchísimo empezar este y que tengo más por aquí a hice esa compra y había hecho esta compra no puedo abrirlo ahora a ver es para deciros que no se os ocurra comprar estas tijeras por lo menos a mí vale me parecían muy originales tal primero pensaba que esto era de hierro es de plástico vale y no corta no no tengo aquí ahora hilo pero no no valen para no valen para nada ni siquiera se pueden apretar ni nada entonces bueno pues como para tener las de adornos muy bien pero no esto esta compra no merece la pena mira como tengo todavía la manita ya se me está ya se me está curando las manos es que claro ha sido en lo del hombro lo bestial pero luego los daños colaterales las manos los moratones de las piernas pues todo 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 suma todo suma y llevaban yo que sé cuánto tiempo con este producto en la como en la bolsa de la compra un año lo mire el otro día un año bueno si un año de un poquito menos desde septiembre del 2023 con ello en la y en la cesta de la compra y no me decidía porque yo sé lo que es esto es una impresora mini printer yo sé lo que es impresión térmica porque he estado trabajando 18 años en una tienda en un parque temático y los tickets al fin y al cabo se borran terminan borrándose y no me decidía pero el otro día dije mira si es que por lo que cuesta si se borra como no voy a tener que comprar un tinta tinta ni nada por lo vuelvo a imprimir otra vez y sobre todo lo quería para los proyectos y bueno para mis tarros de la cocina del cuarto de baño veis aquí hice una una prueba y la verdad que está muy bien y resulta que buscando buscando vídeos resulta que yo no había visto un vídeo de nuestra compañera miriam de cruces y fantasía donde ella la enseña así que si queréis ver cómo funciona porque yo no voy a no voy a poder hacer ahora ningún experimento podéis verlo en uno de sus vídeos ponéis mini impresora y yo creo que salen sus vídeos o ponéis miriam cruces y fantasía y esta es es muy parecida lo único que la mía va con otra hay como se llama con otro lo diré con otra aplicación diferente no es la misma que la suya porque ya estuve mirando y justo yo también la quiero para lo que ella lo enseña que es mirar es me estoy dando tiempo a descubrir a mucha gente nueva perdonad que no puedo quitar nada de en medio pero que esto es así y viendo el otro día a carmen de confeti steed me encanta carmen miriam también me encanta hay muchas personas que estoy descubriendo que me encantan pues descubrí bueno descubrí no vi que nos había dejado unas hojitas carmen de regalo de pues para organizar nuestros proyectos y dije esto es lo que iba yo buscando pues para poner luego aquí la fotito con la mini impresora y me las imprimió mi hija el otro día pero la de carmen hay está que es tipo así como navidad y aquí ya le imprimí el farol y yo de invierno que es tipo pues eso invierno invernal y luego hay otra que ya nos dejó que es vaya a ver si si me imprimiré las tres que es tipo ton otoño a ver dónde estás otoño es que una mano pues va más lentita que vamos a hacer esta salió mal porque no tenía tinta la impresora le faltaba un color que es con un ericito entonces yo le dije a mi hija laura si tienes tiempo porque no me haces lo mismo pero también de primavera y de verano si se la tonta de las estaciones y así los proyectos que tenga más veraniegos o más primaverales y me los está me los está haciendo y bueno pues lo que os decía que yo quería la impresora pues para imprimir la carátula de los proyectos y ponerla aquí que dentro de cinco meses seis un año no lo sé se borra la foto pues cojo la vuelvo a imprimir y la vuelvo a poner que tampoco es una cosa que digas juego que tragedia no hombre si vas a hacer un regalo a alguien y vas a usarlo pues no porque va a ser un poco cutre pues te compras una impresora de estas que cuestan pues como diez veces más y son pues en a color y todo pero para lo que yo la quiero que es pues para yo siempre tenía el limo de toda la vida bueno que será un poco eléctrico pero que cuestan una pasta las pues para ponerle a mis hijas los nombres de los lee en los libros y todo esto pero es que me cuesta los recambios una pasta y cuando vi esto dije joder es que esto viene con un montón de opciones de ponerle marquitos diferentes dibujitos y tal digo pues es que aunque se borre dios y yo lo pongo en los botes de la cocina gel o sea azúcar harina no sé qué y llega un momento que se borra bueno pues se vuelven a imprimir sabéis que no que no tengo que invertir nada más que en el rollo y además que me compré la impresora y esperar que me he comprado aparte la impresora viene con un rollo de papel y yo he comprado aparte pero que voy a cerrar ya esto de mi agenda por cien por cierto cada vez estoy más contenta con esta agenda porque esto ahora está gorda porque tiene cosas que no tiene que tener pero esto de poderle poner yo los agujeros y meter aquí lo que me dé la gana sin yo siempre he tenido las de típica de cuaderno pero de cuaderno bonitas y tal pero cuando se acaban hay muchos días que se me han querido quedado sin sin escribir y hay otros que los quiero guardar para siempre entonces tienes que andar arrancando las hojas y este método que de verdad me parece maravilloso está grabando no sé bueno pues me compré aparte de la impresora que por cierto es una monada me compré esto que venían más rollos estos son de papel normal como el que venía estos son de etiqueta vale que es un rollo continuo de etiqueta y luego venían estos de colorines que es también rollo sea papel pero de colores y de bueno pues compro esto que viene todos y luego ya el que más me guste pues lo sigo comprando cuando se me acaben quedamos que por esto con esto tengo para imprimir un un tiempo largo y nada vienen con no viene con un cable para para cargarla yo tengo que decir que no la he cargado desde que me vi me llegó y y todavía tiene batería o sea no sé a mí me parece que por el precio que tienen no sé si fueron 5 o 6 euros no lo sé que merece la pena que queréis que os diga así que yo estoy muy contento contenta con mi mini impresora y para lo que yo la quiero creo que le voy a sacar bastante partido y yo creo que ya está que no os voy a enseñar nada más simplemente quería eso que vierais cómo se compraba el gráfico que muchas me lo habéis preguntado y enseñaros estas cositas que me han llegado y deciros pues eso que muchísimas gracias que muchas me habéis dicho ten cuidado no os preocupéis que yo no soy ninguna loca que yo lo que quiero es ponerme bien sé que me queda mucho tiempo por delante sé que me queda una una rehabilitación que todo el mundo me dice me dice digo jolín en vez de darme ánimo lo peor es la rehabilitación lo peor es la operación lo peor es el posoperatorio pues mira no lo sé como nunca lo he vivido pues iré cruzando puentes según vayan llegando de momento agradable no ha sido ni la caída ni el el tiempo posterior a la caída ni la operación y el tiempo posterior a la operación no ha sido agradable nada entonces pues seguiré pensando porque me queda un largo camino que recorrer y que nada que la verdad que el punto de cruz ahora que empodir madre mía cómo está la funda qué vergüenza qué que me queda un largo recorrido todavía lo sé pero pasito a pasito y ya está y nada no de momento haré vídeos si hago si hago vídeos así pues contándonos el avance de mi evolución sé que para algunas personas dirán pues vaya pero es que no yo no me puedo meter ahora ponerme a enseñar avance bueno lo primero que no tengo y los segundos que aunque los tuviera yo no me puedo poner a sacar los proyectos del bastidor es que no si cuando quiero coser un proyecto le digo a mi hija ponme este aquí en el bastidor y ya está sabéis entonces no no puedo si empiezo algo pues a lo mejor dentro de unas semanas pues os pongo os pongo lo que empezado y ya está si pudiera buscarme la vida para hacer un borda que me ayude lucía y yo ir bordando ir contando cositas pues de series que estoy viendo ahora porque estoy viendo bastante series y tal pues si queréis si puedo voy a ver la semana que viene sí 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 puedo vale y os hago un borda y os cuento cositas y tal pero ya os digo que esto es un poquito sobre la marcha vale y nada como os digo siempre aunque ya sabéis que llevo añadiendo otra frase nueva carpe diem aprovecha el momento a tope de verdad chicas a tope que en un momento en un momento no en unos segundos te cambia la vida y nada hay que saber llevar o capear lo que va viniendo a cuna matata viví deja vivir y disfrutar disfrutar a tope a tope muchos besitos feliz verano para las que os guste bueno para que nos guste también feliz verano pobrecitas mías pero que pase rápido por favor que no soporto venga un besito adiós y y y y y y y y y